Hola, mi nombre es Cristian Mena, soy actualmente el encargado y cabeza del proyecto Ojo de Gato, que es una cafetería y restaurante vegetariana que está ubicada aquí en el centro. Claro, este pan es de semillas integral y nosotros lo elaboramos aquí con nuestro panadero estrella, Beto. Manejamos de distintos ingredientes que van desde el más sencillo que es el de tres semillas, que es semilla de girasol, ajoncolí y linaza y lo que ustedes imaginen, queso parmesano, hacemos con ajo, cebolla, hierbas italianas, chile, iscatí, chile habanero, etc, etc. Los manejamos por encargo. ¿Cuánto tiempo de vida? Pues bueno, al ambiente, es decir, fuera de cualquier refrigeración, dos, tres días máximo. Ya después sí requiere como todo alimento o una refrigeración, que en este caso es lo más recomendable y lo que hacemos aquí es guardarlos en bolsas de plástico y guardarlos en el refri y se conservan muy bien. Todo lo que es artesanal, todo lo que es preparado en el momento, preparado en casa, versus a lo que encontramos en los supers es beneficioso en muchos sentidos, tanto saludable, inclusive económicamente, los ingredientes realmente no son caros, como algunos piensan, algunos sí, pero todo el mundo puede hacerlo. Y ojo de gato, pues también en vender esto, en ofrecer esto, es también enseñar a la gente que también lo pueden hacer en casa. Esa es comida consciente. Están todos invitados aquí a la cafetería Ojo de Gato. Estamos todos los días, con excepto los domingos que descansamos, a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahora que es temporada alta, pues a veces hasta un poquito más tarde. Y también en temporada alta abrimos los domingos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!